¡Muy buena! Segunda salida en bici del año y vaya día de niebla se ha quedado hoy. Empiezo ya a echarle cuenta a los entrenamientos de Frank, que si no luego se me vamos a quedar, un saludo Frank. Y estaba pensando en el calendario que pretendo hacer este año 2022 y a ver si puede ser que se cumpla tanto carrera a pie, que de momento es poco, como en bici, que si tengo ahí en mente algunas cosillas. Ahora os digo. Bueno, pues mientras intento averiguar por dónde estoy, porque creo que me he perdido, os comento, como os iba diciendo, tengo previsto hacer mínimo tres pruebas de ciclismo este año, hacer pruebas y las circunstancias físicas, económicas y laborales se dan para hacerlas. O sea que son muchas cosas, pero la idea es la idea. La primera sería en mayo, que me encantaría ir por primera vez a la 101 con la bici de montaña. El día 8 se abre el plazo para coger dorsales, así que nada, a madrugada, igual que para coger las entradas del carnaval. A ver si puede ser que pueda ir y con Juanma además. Después por otro lado, en junio, en junio como no, la quebranta hueso. ¿Qué decir de la quebranta hueso? Fui en 2018, un mes antes me había comprado la de Wynn del Decathlon y solo me dio para hacer 128 kilómetros. 28,8 kilómetros. Ya no puedo, aquí quedé. Estoy acalambrado, no tengo agua. Se acabó. For me. Este año. Me gustaría terminarla, me gustaría acabarla, la verdad. Así que nada, también a ver si hay suerte y se puede ir a torsar y se dan las circunstancias. A huesca otra vez, no sé si podré ir con alguien o me iré solo o a ver cómo lo hago, pero la idea está ahí. Que podéis ir a hacer la cabeza huesa. Y ya por último, sería ya en agosto, la ruta del jamón con las subidas de Entudías allí en Monasterio. Es una cosa que está pendiente para hacer con todos los miembros que se pueda de la Peña Nación. Y ya está haciendo colores. Y son 90 kilómetros con 1800 en nivel que es una prueba de orillas. Y a ver si puede ser. Esas tres me encantaría hacer, la verdad. Las tengo ahí entre ceja y ceja con mucha gana. Y ahora es lo que viene siendo carrera a pie. Es lo que tengo más cercano. La media maratón de Sevilla el día 30 de enero. Este año con una particularidad. A través de Radio Hidalga, en el programa Vasito de Leche, donde colaboramos con la Peña Nafloja y demás, ha surgido un radio solidario. Y era que por cada euro que se donase a la asociación ASLA, que es la asociación sevillana de lucha contra la SEIME, el director Alejandro y yo íbamos a correr 10 metros de la media maratón de Sevilla. Entonces el objetivo es que donéis dinerito para verme sufrir tanto a mí como a Ale. Y nada, abajo en la descripción os pondré el Visum donde podéis ingresar el dinero. Y la verdad es que lo vamos a sufrir, lo vamos a disfrutar. Y bueno, también está como no poder hacer un año la maratón de Sevilla. Que sería una pasada poder hacerla, pero va a estar complicado, va a estar complicado. Y bueno, de momento esas son las cositas deportivas que tengo este año. Una fija que es la media maratón y tres con bici que espero que se pueda andar. Sería lo suyo, suyo. Y bueno, ahí queda eso. Sigo que a ver si encuentro el camino de vuelta porque yo lo he dicho. Yo que no sé ni dónde estoy. ¿Y vosotros qué? ¿Cuáles son vuestros retos deportivos seños? Dejadlo por aquí abajo, le he hecho un vistazo a ver si hay alguno que mueve. Venga, si os gusta el vídeo dejad un me gusta y suscribiros. Que sale barato. Hasta luego.